¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, suscríbete que estamos a 20 suscriptores de los 42.000 4 segundos de spam, 4 segundos Solo por estos 4 segundos de spam tendrás que suscribirte, darle un buen like, compartir este vídeo, dejar un buen comentario Seguidme en YouNow y seguidme en mi Instagram personal que lo tienes todo en la caja de inscripción, ¿veis? Si es que solo por eso tendrías que hacerlo Y lo segundo, ¿vale? Una cosita rapidísima Perdonad por estos pelos que llevo, por esta barba tan loca y este pelo tan alborotado, ¿no? Mañana tengo ahora a las 12 con el peluquero Y mañana, ya le he dicho, le he llamado por teléfono Digo tú, digo que mañana tengo que ir al peluquero, ¿eh? Dame hora que entre semana curro, ¿vale? Vale, 20 el domingo a las 12 Mañana voy, me cortará el pelito y me hará la barba de delgado, ¿vale? Que es que mucha gente a veces me dicen cuando me afeito ¡Hostia, Caris! Parece que te estás quedando delgado Puede ser porque a veces como bien, que últimamente estoy con una dietista Pero sobre todo porque el chico que me hace la barba me la perfila así ¿Vale? Entonces durante 10 o 12 días parece que estoy delgado Pero no, es la barba, es la forma de la barba Debajo están las mofletes, esto que tengo y la papada Pero bueno, pues yo soy feliz esos 12 días cuando me decís que estoy más delgado Porque es la barba de delgado que me hace el peluquero Bueno, pues eso, quería contaros esta puta mierda, ¿vale? No os interesa nada, pero bueno Vamos aquí a ver la respuesta a esto Porque ya sabéis que el chico aquel mexicano Dijo a Turboplan que le había plagiado Luego yo reaccioné, el show reaccionó, el Javi reaccionó Turboplan subió un vídeo muy cabreado Donde a mí me nombró, me dio un poco de rabia Porque yo con Turboplan, él sabe quién soy yo Yo soy quien es él Yo creo que a él le caigo bien, él me cae bien a mí Me ha comentado algunas parodias, entonces pues le contesté y tal Pero bueno, buen rollo y tal Y siempre buen rollo Buen rollo con todo el mundo Vamos aquí a darle caña a ver qué dice mi amigo Javi Espérate, ¿esto qué ha pasado aquí? Ah no, aquí no, ¿esto qué es? Ah vale, aquí Vale, 1,5 como siempre Perfecto Y vamos a ver qué dice aquí el colega Vale ¿Qué pasa, mi chavalería? ¿Cómo están mis panas? Espero traeros hoy un salseo que podáis saborear con gusto Como muchos ya sabréis, Turboplan subió el otro día un vídeo bastante cabreado En torno a la polémica que gira a su alrededor en los últimos días Por si habéis vivido en Narnia, lo que ha pasado es que Turboplan subió un vídeo Hablando del mismo tema que otro canal Mucho más pequeño, ¿vale? El otro canal tenía como 3.000 suscriptores o algo por el estilo Y resultaba ser que ese canal acusaba a Turboplan de plagio Yo estuve reaccionando en directo al vídeo de ese chaval Y hombre, la verdad que dejaba a Turboplan en bastante mal lugar La situación fue... Claro, es que los aspectos que puso el chaval de ejemplo Pues dejaba bastante mal al Turboplan Que luego Turboplan contestó y dijo Oye, vale, en este aspecto y aquí He cogido los clips Que tampoco lo llega a reconocer No llega a pedir disculpas ni a darle publicidad al otro Pero sí que llega a explicar como diciendo Vale, en esos dos puntos Para vosotros Pero hay 7-8 puntos donde yo llamo a mi amigo físico Donde he dicho que la patata La tierra tiene forma de patata Donde he dicho esto, donde he dicho lo otro Donde mi vídeo me ha elaborado y no solo he copiado esos dos clips Pero bueno Luego hubo gente que dijo Pues estás copiado de esos dos ¿No estás copiado de esos dos? Yo mi título, mi vídeo era todo clipbait Y el tío se mosqueó un poquillo Pero ya te digo, no hay problema Buen rollo con todo el mundo yo No tengo yo jaleo con nadie Bastante gómica Turboplan ha salido a defenderse bastante Bastante, bastante cabreado, ¿ok? Os recomiendo antes de ver este vídeo Que veáis tanto mi reacción En el canal secundario Viendo y hablando sobre este tema Y luego el vídeo de Turboplan, ¿no? Para saber a lo que voy a responder También quiero dejar claro que yo con Turboplan Desde hace bastantes años Tengo una relación cordial, ¿vale? Y que de momento pienso mantener Y sabe que voy a hacer este vídeo Y es que, bueno, si está involucrado en una polémica Me encanta el Javi, ¿eh? Turbo, dime Dime rápido que aquí en el pueblo no hay cobertura Dime No, mira, churra Que estoy haciendo un game over Ah, vale No te escucho muy bien que aquí en el pueblo no hay cobertura No, que te estoy haciendo un game over Sí Ah, no, no pasa nada, tranquilo Si yo tengo tres vídeos de la Windy para esta noche Vale, no te picas, churra, ¿no? Es que no hay nada de jaleo ahora Así que va, si no hay salseo Que estamos en diciembre Que ya sabes tú Que si largo los vídeos a 40 minutos Cobro cuatro veces más Dime, dime En el pueblo Dime Sí, que en el pueblo Sí Va, no, no pasa nada Tranquilo Ya, si hay buen rollo, hombre Luego por WhatsApp nos reímos juntos Sí, tranquilo Venga Hasta luego, hasta luego Eso es lo que ha pasado, ¿no? Yo tengo que opinar De hecho, considero que podría darle mucha más caña Y no se la doy Por el hecho de que tengamos esta relación cordial Pues me parece bien Me parece bien Porque si tienes tú Un Yo creo que si tienes aquí Un amistad O un trato cordial Con alguien de internet Al final Es como la vida misma Si los que estáis viendo los vídeos ¿Vale? Si fulanito está viendo un vídeo de estos Ah, yo quiero guerra Yo quiero que empiece la Tula War 3 Si vosotros fuera En vuestra vida real Tenéis un problema con Marta Y con María Y te cae mejor Marta Siempre vas a barrer más para Marta Aunque le dé la razón a María Oye, María, tienes razón Pero es que Marta Pues aquí pasa lo mismo Si el Javi dice Es que el Turbo Plan La ha cagado aquí Pero es mi colega Pues bueno Voy a decir que la ha cagado Pero con otras palabras En cambio Si el otro me cae mal Pues voy a decir que la ha cagado Que ha hecho diarrea Y que es un cabrón Si es que es normal Si es que en la vida normal pasa esto Lo que pasa es que me hace mucha gracia Cuando hay comentarios, ¿no? De gente No, es que yo soy neutral Pero el Caris aquí Es hater de Dallas O pambisito No, es que aquí el Javi Le come los huevos al Dallas No, es que el Shur Solo le hace la pelota al Nauter Es que es muy fácil verlo todo Desde un teclado Es muy fácil Pero en la vida real pasa como en internet Que al final Pues si este te cae bien Pues la has cagado Pero te lo digo con otras palabras Y si este me cae mal Pues lo digo A cuchillo Es que es normal, tío Más justo posible, ¿ok? Yo intento ser lo más uno posible Aquí te la doy Aquí no te la doy Una de cal Y otra de arena, papi Y además, si por lo que sea No te has suscrito al canal de Turboplan Suscribiros Sí que es verdad que tengo que reconocer Que Turboplan tiene una actitud Y es una cosa que dijo Dross Que es totalmente cierta Y es el hecho de que le afecta Muchísimo cualquier tema Demasiado para dedicarse A lo que nos dedicamos O sea, cuando estamos metidos En este berenjenal Que es el contenido que nosotros manejamos Tienes que tener la piel muy gruesa Y aguantar mucho chaparrón O sea, no puede ser tan... Yo sinceramente Yo creo que Yo sería como Turboplan, ¿eh? O sea, yo A mí el contenido del Salseo De hablar, ¿no? De aceptar las críticas siempre Porque me han hecho ya Varias críticas por internet Y tal, yo lo acepto Pero a mí el tema ya Del tema de tóxico y tal Ya Por ejemplo Yo lo que soportó Javi Con las foreras No podría haberlo soportado Yo Yo como Pedro ¿Por qué? Porque yo tengo mi vida Tengo mi trabajo A mí no me gustaría Que hablaran de mi hermana No me gustaría Que hablaran de mis padres No me gustaría Que se publicara a mi calle Lo que ha pasado a Javi A mí me afectaría personalmente Yo creo que Javi No sé si luego Cuando apaga la cámara Lo pasa mal O se ríe y todo esto Pero yo A mí me afectaría Que luego Turboplan Lo llamó Dross Y el chaval lo pasó mal Se puso a llorar Una movida que hubo Pues bueno No sé si hasta ese punto Pero sí que el tema Por ejemplo foreras Yo lo llevaría mal El tema foreras Jesús Que tú me pediste Que te llamaras Jesús, ¿verdad? Creo que a ti te tocan una náera Y dices que te violaron Con un puto matafuegos O sea, ¿por qué eres tan cretino? ¿Por qué eres tan exagerado? Y es que ya lo ha pasado En varias ocasiones Esto a Turboplan Y es que como que Es muy echado para adelante Se pone como muy agresivo Muy envalentonado en sus críticas Y luego a la... Bueno, con lo del tema del debate también Yo con el tema del debate Cuando se vino tan para adelante Y digo, hostia, ojo, eh Que este tío tiene un par de cojones Luego ya se desinfló Y dijo, no, no, igual Paso del debate No sigo mi contenido Que es lo mejor que ha podido hacer También te lo digo, eh Porque el tío Con 800.000 suscriptores Casi un millón ¿Tú te piensas que yo voy a tener Con 800.000 suscriptores Ganas de ponerme a debatir Con el Dalas en Twitch? Yo sigo mi contenido Y ya está, tío La mínima que le dices Como que le afecta mucho Le entra ansiedad y se va para el pueblo Y eso no puede ser, Turboplan Le pasó cuando Dross Vale, sacó un vídeo de Dross En plan Dross, eres un puto acosador Voy a destruirte Lo llamó Dross por teléfono Le dijo que borrara el vídeo Y Turboplan lo borró Y un poquito más Y no le da un sofoco al chiquillo Ok, gente Como podéis notar Estoy bastante jodido La verdad Por toda esta mierda Que me ha pasado No tengo la verdad Ninguna gana Y creo que esto no me había pasado antes Siempre he subido vídeos a Youtube Con el propósito De entretener a la gente De pasármelo bien Yo también Pero Uff La verdad es que no Me lo estoy pasando nada Nada bien con esto Es más, me está jodiendo Más que otra cosa Le pasó con Danan Algo parecido, ¿no? En plan Muy envalentonado Tirándole a Danan Luego tampoco se enfrentó a Danan En debate Y luego con lo de Dalas Que vale, sí Podéis decirme lo que queráis De que hay que ver Que Dalas no es nadie Para llamar a nadie A las 5 de la mañana Para retarle un debate Pero a ver, vamos a ser claros En el contenido que nos manejamos En el mundo del Youtuber Y del salseo Que no descansamos No tenemos horarios normales Tampoco pasa nada por eso O sea, eso es una puta chorrada Una puta chuminada Todavía si fuera que yo le escribiera Bueno, 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 bueno Aquí el Javi Aquí el Javi suaviza las cosas, ¿vale? Porque todo el mundo está hablando Del famoso meme del pueblo ¿Vale? El meme del pueblo está muy gracioso Todo lo que tú quieras, chicos Eh... A ver si me ve todo bien, ¿no? ¿Vale? Vale Eh... El meme del pueblo está muy bien Todo lo que queráis Pero escúchame una cosa Ha pasado así por puntillas ¿Por qué? Porque canales como el Javi Y canales grandes No lo han tocado Pero para mí El meme de A las 5 de la mañana Podía... Pensabas que podías escaparte de mí Como Freddy Krueger Me parece mucho más gracioso Más meme Y más ridículo Que lo del pueblo Lo que pasa es que aquí el Javi dice No, porque los Youtubers Tenemos otro horario Nos dormimos, tal, no sé qué Y es normal que a las 5 de la mañana Te escriban Sí, perfecto Pero a una persona A las 5 de la mañana En vez de decirle Buenas noches Vamos a debatir O tú, ¿qué pasa con tu rollo? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo de mí? No Pensabas que podías escaparte de mí O sea No me jodas Javi Eso es meme Eso es ridículo Y eso es una de las cosas más graciosas de este año Porque yo me partió la caja con eso A mí me parece maravilloso Él pensabas que podías escaparte de mí Era a un suscriptor O a una persona más anónima De repente a las 4 o a 5 de la mañana Para decirle cualquier burrada Pero entre Youtubers de polémica Que estamos peleando ¿Te va a ser daño que te llame a las 5 de la mañana? ¿En serio te afecta tanto? Y luego eso, ¿no? Llevabas vídeos dándole por culo Retándole a un debate Incluso a mí Me dijo Dile a Dalas que me acepte el debate Que no huya más Y cuando Dalas te acepta el debate Y dices Que te ha entrado ansiedad Y que no puedes Por favor, por favor Dalas Te pido que si estás viendo este vídeo Hagamos un directo, ¿no? Y si no aceptas hacer el directo Pues obviamente Sabremos que estás mintiendo, ¿no? Y si no me aceptas el directo Pues vas a quedar como un cobarde, ¿no? Como, miad, ¿sabes qué? Eh, se me han hinchado las pelotas Así que vamos a hacerlo Amo Mir La cosa es que cuando el chaval Este de 3.000 suscriptores Expuso en su vídeo Las coincidencias del vídeo de TurboPlan Con sus vídeos Pues la cosa cuadraba bastante El chaval demostró que TurboPlan Había cogido los clips Lo que se estaba criticando Era un podcast de Luisito Comunica, ¿vale? El podcast estaba en el canal este De Luisito Comunica El canal que tiene Totales entrevistas y demás Duraba una hora Y TurboPlan En vez de coger los clips Del vídeo de una hora Se basó básicamente En los clips que sacó este chaval En su vídeo Y comentó esos clips, ¿vale? O sea, no comentó otras cosas y tal No, solamente comentó Los mismos clips que el chaval Sacaba de su vídeo Intentó disimular un poco Con la edición que los clips Los había cogido de este canal Y no solamente los clips Sino que además Parecía que había muchos argumentos Que los había cogido del vídeo El chaval también Yo de primera Cuando reaccioné al vídeo del chaval Porque hay que destacar Que, bueno, no soy perfecto Me equivoco Yo tengo que reconocer ahora una cosa Es un directo, ¿vale? No es un vídeo editado Al vídeo del chaval Y ya está también Como dice Javi En directo Sobre la marcha Lo que voy viendo lo comento Ahora que luego el TurboPlan A los dos o tres días Sube un vídeo Y dice No, aquí te ha equivocado Javi O el carismán O el sur Perfecto Si es que aquí nadie es perfecto Si ya ves tú Si cuando haces un vídeo así En directo Te dice lo que Lo natural Como somos nosotros Pues nos equivocamos Y acertamos Pero si es que ahí está la gracia De las vídeo reacciones De que no haya un guión O que nos queremos así Espérate, voy a pensar chicos Espera un momento, ¿eh? ¿Qué va, hombre? Es decir, nada De hecho tampoco saqué Una conclusión in situ finalizada Lo único que hice fue Reaccionar al vídeo En el canal del chaval Y todo apuntaba Y todo parecía A que TurboPlan Había estado descargándose El vídeo del chaval Y mientras que lo iba viendo Lo iba parando Y repitiendo las mismas cosas Que decía el chaval Luego al día siguiente Exacto Lo que hice fue revisarme todo Y he llegado a la conclusión De que a ver Un plagio como tal No es El vídeo no es 100% copiado Al vídeo del chaval Si que es verdad Que le ha cogido todos los clips Y si que es verdad Que TurboPlan ha cogido Por lo menos 4, 5 o 6 argumentos Y los ha expresado Igual que el chaval ¿Vale? Frases, chistes o comentarios ¿Vale? Tal cual Les ha gustado el vídeo del chaval Y él coge y lo repite El problema aquí es que TurboPlan Grabó el vídeo con las gafas Con las gafas esas que me llevas Que son dos cuencos de cereales Y se le pilló reflejado Fotogramas del vídeo del chaval Entonces se le pilló Pero no podemos decir Que el vídeo era totalmente copiado Y plagiado del chaval Porque luego La otra mitad del vídeo Pues era diferente Y TurboPlan agregaba Lo que acabo de decir ahora Que al final TurboPlan Añade cosas Que no están en el vídeo ¿No? Lo del amigo físico Lo otro Fulanito Entonces claro Es como decir No es plagiado 100% No Que ha cogido un 25% Del vídeo del chaval Pues puede ser Que coincida mucho Lo que dice él La forma de hablar Los argumentos Y los clips TurboPlan decía otras cosas Que eran diferentes A las que decía el chico Entonces en ese aspecto Rectifico entre comillas Porque tampoco es que yo Sacase una conclusión final Eso era un directo Repito no era un vídeo editado Pensaba luego al día siguiente Comprobarlo todo Y hacer otro directo Pero bueno ya que TurboPlan ha contestado Le contesto yo por aquí Tengo que ser sincero Y la cosa es que de primera Me cuadró perfectamente TurboPlan de estas cosas De coger y no solo sacar ideas De otros canales Sino que además no se complica la vida En verse el vídeo original Y coger los clics Que él quiere comentar E incluso coger alguna que otra frase De los vídeos de los demás Y de poder criticar a mirar Nadie más hacerlo Ni por poner un extracto Que se muestra en tu vídeo Ni por poner las etiquetas En lo de tu vídeo Porque es que lo de poner las etiquetas No influye prácticamente en nada ¿Por qué la polémica entreporte Y de la review hace poco? Bueno pues mi amigo Nauterplay hizo un vídeo Hablando del tema Y mirad la fecha en la que subió el vídeo ¿Cuánto tardó en hacer un vídeo También hablando del tema? Y es oh no Shur Es que sois canales de crítica Y es normal que habéis de las mismas cosas Tan normal como para coger extractos También del vídeo de Nauterplay Y ponernos como si fuesen tuyo Pues sí Eso está No me enteran nada De lo que estaban diciendo Solite que ha venido un anuncio De Don Espichote Hostia esto que es Espinchote ¿Qué juego es este? Este es el del ¿Cómo se llama este juego tío? El Don Quijote ¿no? El que va con los molinos Y el gordo ese dando vueltas ¿no? Claro Y van ahí buscando a la novia Y tiene imaginación Y se pelea ahí con ladranza Y una movida muy extraña A ver que viene ahora Vale Igual no te lo apuntas Igual no haces un millón Esto Básicamente esto es cuando El Shul y el Y el Turboplan se discutieron Que acabaron en el Juno de Javi Reaccionando Porque Supongo que el otro A lo mejor este se quejó Del el de los extractos Y el Turboplan pegó un pelotazo Que pilló en En una semana pilló 400.000 suscriptores Una movida así Este debate lo tenéis En el canal del Javi No estoy enterando de nada Y con la música Se acabó todo de fondo Que parece Un after de Ibiza Ya que estoy calentito El Turboplan se que eres suscriptor Está bien que te gusten mis vídeos Y demás Jaja las risas Pero es que llevas copiándome vídeos Desde hace 3 putas semanas Y como he puesto A una indirecta por Twitter He visto que eres reincidente Que a uno le copiaste los tags Para salir más posicionado A otro que le comentaste En su vídeo Y al rato sacaste tú Otro exactamente igual Lo mismo que haces conmigo Porque no pasa nada Por hablar de temas Que otros youtubers Hayan hablado Pero coño Si la mayoría de tus vídeos De hace 3 semanas Son iguales que los míos Y encima No solo por los temas virales Si no Este es el Willhater Y encima Me copia vídeos Que yo mismo he pensado Y nadie más había puesto O sea es como Tío que cantoso eres Y lo peor es que lo he hecho Muchas más veces Me cago en la puta Además también otra cosa Que me chocaba Era que Turboplan La conversación que tuvo Con el chico por Instagram Tenía una actitud Como demasiado sumisa Digamos que parecía Que tenía miedo A que el chaval se relevase O se cabrease O lo que fuera Incluso le mandaba mensajes El chaval lo iba dejando en visto Y Turboplan a destiempo O sea en plan Un mensaje le dejaba en visto Y luego a la hora O a las 2 horas Le mandaba a otro O sea lo que hizo Era empezó a contestarle Porque buscaba Y el otro dejándolo en visto Y él no se que haría tranquilo Y le iba mandando mensajes De vez en cuando En plan intentando Quedar bien con él Claro Yo creo que El Turboplan lo que quería Es que el otro El chico este mexicano No sacara el vídeo ¿No? Porque le dice Me gusta mucho tu vídeo Te expresas muy bien Vas a llegar lejos en Youtube Y con para otro Dijera hostia que guay tío Me está diciendo un tío De 800.000 suscriptores Que soy bueno eh Pero voy a creer Porque soy bueno de verdad eh ¿Eh? ¿Te lo digas? La verdad me gusta mucho tu vídeo Te expresas muy bien Siga sin llegar al lejos Te expresas muy bien Me encanta tanto como te expresas Que me voy a expresar igual Y entonces eso a mí También me cuadró Y me dio la sensación De que Turboplan se sentía Un poco culpable A ver insisto Yo intento ser lo más justo posible Me lleve con quien me lleve La cosa que tampoco considero Que se haya tenido que tomar Este vídeo como un ataque per se Porque es que tampoco le dije Todo en contra Cuando yo veía algo En lo que al chaval Se le iba la cabeza Porque se le iba la cabeza En varias cosas en el vídeo Por ejemplo Utilizar a Dross como argumento O pasarse con los insultos Porque la verdad que el vídeo Era desagradable de ver Con tantos insultos Yo entiendo el cabreo Y todo lo que tú quieras Pero el vídeo hubiera ganado mucho más Si lo hubieras puesto de otra forma O sea, usar un vídeo de Dross Como argumento de peso Yo no lo veo Yo entiendo que esto sea una persona Dolina porque quiere sus créditos Pero usar a Dross Precisamente no te beneficia Se hará mejor vídeo si lo insulto Eso sí no me lo digo Insulta demasiado hombre Entiendo que esté cambiado Porque eso te toca la polla Pero hombre No hay que insultar mucho no Además Una cosa que yo ya he defendido En otras ocasiones En mis canales Es que no hay nada reclamable En que canales como el nuestro Cojamos clips En vez del canal original De canales que ya hayan cogido otros clips Yo tampoco lo veo mal tío Yo a veces tío Te lo digo en serio Sinceramente Yo por el poco tiempo que tengo Por el tema del trabajo Yo qué sé Si veo algún tema que me interese Y le puedo coger un clip al Javi O al su hermano Yo espero que ellos no se mosquen conmigo ¿Sabes lo tío? Aunque Javi haya tenido que ver Aiga Aiga Me encanta la Aiga Ya sabéis que la Aiga aquí es máitico Aunque Javi Aiga Pues haya tenido que ver Un directo de una hora y media Y haber cogido tres clips Yo creo que Javi no se enfadaría Ni el Shun Y creo que Joder me cago en Dios Momento secreto total Tenéis razón Tenéis razón O sea es un momento secreto total Es alguien Dolido Me robó clips de dos videos De la tecnología De la tecnología Voy a ver Voy a robar clips No sé si vas a hacer más cosas O más videos Voy a robar clips Muchas veces nos eliminamos un video O lo que sea O para ahorrar tiempo localizarlo ¿No? Y dices tú Pues lo cobro aquí Que lo tengo a mano Pero claro No hay nada reclamable Porque tampoco el contenido en sí Es del crítico Sino del youtuber original Del que se está hablando Pero claro Exacto Exactamente Tú te ves el podcast Y a lo mejor el Javi En el minuto uno Encuentra algo para comentar Y darle un toque así De crítica gracioso Y a lo mejor yo lo encuentro En el minuto dos quince Lo que pasa que claro Aquí lo que se critica Es que el otro dice Yo paso de ver el podcast Y cojo los clips Que ha cogido este chaval Aunque Turboplan dice Que lo vio dos veces El directo de Rick ¿No hubieran parecido relevante Otros momentos del podcast En vez de los que cogió El chiquillo este? Y no solo eso Sino que confió En los clips Que había cogido este chaval Y la pudo haber cagado perfectamente Porque a lo mejor este chaval Criticó esos clips Pero luego Dentro del podcast De una hora y media Podían existir otros clips En los que Luisito O el Rick Pues ya estuvieran argumentando Y desmintiendo Sí, lo que pasa Lo que pasa No sé si a Javi lo dirá Lo que pasa Que el Turboplan dice Que vio el directo dos veces O sea Que no le podría haber pasado eso Porque cogió los clips Y si lo ha visto dos veces Sabe si después Lo desmintieron No, no, lo desmintieron eso Lo mismo que también Le están criticando No sé si me explico Pero yo por lo menos En base a la basura De contenido que tengo Porque yo reconozco Que es un poco Contenido basura En el sentido de que Es un contenido fácil De digerir No es un contenido Del cual te tengas que sacar Un máster para crearlo Pero sí que intento Informarme lo máximo posible Contrarrestar toda la información Y aportar algo Básicamente intento aportar algo Que cuando salga una polémica Aunque vaya a haber muchos canales Que vayan a hablar del tema Pues la gente busque mi canal Porque sabe que se van a encontrar Algo más que en los otros Ha sido un poquillo Tramposillo Turbo Las cosas Vamos a decirlas por su nombre Mira como comenzaste El vídeo en el que hablabas Del mismo tema Que este chaval En fin Vamos a ir por partes El podcast dura una hora y media Pero he cogido los puntos Más importantes Y los he resumido Para hablar de ellos Gracias por tomarte el tiempo De coger los puntos Más importantes Y ahorrarnos a nosotros El tiempo La verdad Muy generoso por tu parte En la video respuesta Que nos ha hecho Turbo Implante Dice que él sí que se vio El podcast de Luisito Comunica Turbo Implante Que de hecho se lo vio Dos veces Pero que luego A la hora de editar Pues le fue más cómodo Cogerse los clips Del vídeo del chaval A mí por teléfono Me ha vuelto a decir lo mismo Que sí que de hecho Se lo vio un par de veces Pero que luego pues oye Se fue al vídeo del chaval Y tal Yo sinceramente Lo dudo Lo dudo porque En el vídeo respuesta Que ha hecho Cuando vemos la captura De pantalla que pone Cuando habla del vídeo Del canal este Que se llama Rock Paper Chip Vemos como No solamente está suscrito A ese canal Se ha suscrito al canal Del chaval Sino que además Se ha visto el vídeo Pero sin embargo Cuando pone la captura De pantalla Del podcast de Luisito Comunica No tiene abajo La línea roja Que es una chivata De que te has visto el vídeo O no te lo has visto Y por dónde vas Esto bueno Ojo con eso eh Lo que pasa que puede ser Que se haya visto el vídeo En otro PC O en otro móvil ¿No? En fin Es una teoría mía No es un argumento irrefutable No es una prueba 100% fiable Porque se puede agarrar A que haya visto el vídeo Deslogueado Que lo haya visto Desde otra cuenta O vete tú a saber Ha visto Ha visto eh Yo también soy listo A ver Yo tengo una cosa Yo no sé si lo ha visto O no lo ha visto A mí me da igual Pero Verse ese directo dos veces Qué coñazo colega Qué coñazo Verte ese directo Dos veces tío Pero yo creo Sinceramente Creo que no Creo que no Porque lo más lógico Cuando tú vas a ver un vídeo Para luego comentarlo Es que mínimo Tomes unas notas De lo que vas a comentar En el minuto 5 dice esto En el minuto 15 dice el otro No me cuadra mucho Que te hayas visto el podcast Te haya llamado la atención Tanto como para decidir Hacer un vídeo sobre el tema Pero luego a la hora De hacerte tu guión Irte al vídeo del otro chaval La verdad es que no me cuadra Y lo de que sea por ahorrarse tiempo A la hora de editar O encontrar y localizar esos clips Porque están en una hora Que no sepas esto Turbo Plan Con el tiempo que llevas en Youtube Te voy a dar el consejo De tu vida Aquí tienes el vídeo De Luisito Comunica Que dura una hora Con 17 minutos Y si tú quieres localizar Una cosa que has escuchado En ese vídeo Y que quieres comentar Tienes aquí tres puntitos Muy bonitos ¿Vale? Y que son estos tres puntitos No es el camino al pueblo Son tres puntitos Tú le das y abres transcripción Y se te abre aquí La transcripción del vídeo ¿Vale? Completa Entonces te vienes aquí Le das a buscar Y dices pues venga Tierra Plana Y encuentras los momentos exactos ¿Ok? Donde están hablando de la Tierra Madre yo Eso no lo sabía yo Me estoy quedando flipando La primera vez que he visto eso En mi vida tío No tenía ni idea Que se puede hacer eso La Plana Este consejo no te lo voy a cobrar ¿Vale? Pero no robes más clics Ya os digo Los clics no le pertenecen Al chico de 3000 suscriptores Los clics le pertenecen En todo caso Luisito Comunica Pero oye Bueno yo que sé Cada uno tenemos nuestra forma de trabajar Y quizás con esto pues Lo hagas un poquito más profesional ¿No? Y hace muchísima gracia esto Porque la mayoría de canales Que han hablado de esto Y le han dado como Veracidad a este chaval Haciendo vídeos en plan Turboplan El copión de Youtube Bueno tengo que decir Que Turboplan a través mía Le ha mandado unas disculpas a Carismán Porque lo mismo se ha pasado Un poquito con él Aquí en el vídeo ¿Vale? Dice que bueno Que estaba muy caliente y demás Y que a lo mejor se le fue Bueno pues sí Ya que lo ha dicho el Javi Tengo que decirlo Que el Javi me escribió ayer Y me dijo Mira Pasó unos pantallazos De una conversación con Turboplan Y Turboplan me pide disculpas Ya que lo ha dicho Javi Pero sobre todo Quiero decirlo aquí ¿Vale? Porque me hace gracia Porque hubo gente Que a lo mejor son seguidores de Turboplan O gente que no le gusta mi contenido Que aprovechan Para meterte No te has pasado Te quieres subir al carro y tal Bueno en el momento que Turboplan Le honra Me pide disculpas Si me está pidiendo disculpas Será porque a lo mejor Él también se ha equivocado ¿Vale? Entonces Yo se las acepté Yo le mandé un audio al Javi Digo dile esto Yo le dije eso Que yo flipé Que me pusiera a mí de ejemplo Cuando él me comenta los vídeos Las parodias y tal Y hay buen rollo y tal Y bueno el chaval esto Que estaba muy caliente Que lo siente Que a lo mejor se expresó malamente Etcétera etcétera O sea que buen rollo Ya lo he dicho al principio del vídeo Pero no sabía que lo decían aquí Entonces de lujo De buen rollo Siempre Canales que me llaman copión O sea literal Todo su contenido Es contenido de otras personas Me hace gracia ¿No? La hipocresía de todas estas personas Diciéndome a mí copión Porque he cogido unos clips Que no son suyos Que son de un vídeo de Luisito Y porque he dado dos argumentos Que son iguales a los que dijo el chaval Sin haberse visto mi vídeo completo Y ya me están llamando copión Y es que de verdad Te vas a sus canales Y ves que todos sus vídeos Literalmente todos Son vídeos hablando de otros youtubers O de vídeos que han hecho ya otros youtubers O sea su contenido es cero original Este argumento en sí Podría tener un poco de lógica ¿No? Hacer un simil Entre que lo estén criticando Por coger click de los demás Cuando a estos canales A los que se refiere Que yo entiendo que en este punto No estoy yo incluido Porque mi contenido se basa Mucho más que en hacer vídeos raciones Pero luego te vas a esos canales Y la mayoría de cosas que hacen En sus canales son reacciones A los vídeos de los demás Este argumento también lo dijo Láserlen El chaval que salió a defender a Turboplan Pero es que no se le criticaba Solamente por coger los clips Se le estaba criticando Por coger también frases Argumentos y comentarios Del vídeo del otro chaval Como ya habéis visto En los vídeos anteriores Se le pilló Que en un momento del vídeo A Turboplan se le vio reflejado la gafa Como estaba viendo el vídeo de ese canal Mientras que grababa el suyo Escuchemos como lo justifica Que es ni más iberos Que el reflejo de mis gafas Claro como Turboplan Estaba viendo el vídeo del chaval Significa que le estaba copiando el vídeo Wow es increíble Simplemente estaba reaccionando A los clips de su vídeo Que él había cogido Del vídeo de Luisito Comunica Que no son suyos Lo repito por décima vez Por si a alguien no le ha quedado claro Yo estaba reaccionando A los clips de su vídeo Y justo después de reaccionar Al clip de su vídeo Sale él comentando Entonces yo le di pausa Al vídeo Entonces en mi reflejo Se ve el reflejo de él A mí esta explicación no me cuadra Y os voy a explicar por qué Este es el fotograma Que se veía reflejado En las gafas de Turboplan Según Turboplan Esto fue casualidad Porque él lo que estaba viendo Era los clips que estaban dentro Del vídeo del muchacho Si vemos este fotograma Está en el minuto 4 con 04 Y el clip anterior No termina hasta el minuto 3 51 ¿Vale? Ya en el minuto 52 no hay En el 3 con 51 ¿Vale? Han pasado como 12 segundos Desde que termina el clip Hasta ese fotograma Por lo tanto no Turboplan Las cosas como son ¿Te gustó lo que dijo el chaval En ese momento Y lo quisiste repetir en tu vídeo? No pasa nada A ver tampoco es para tanto Tampoco es para que se lia aquí La tercera guerra mundial Mira me voy a pegar yo una hostia Yo solito ¿Vale? Yo también lo he hecho En alguna ocasión Y estoy totalmente seguro Y me ha puesto la polla Y el que diga que no Miente a que todos los youtubers Lo han hecho en alguna ocasión Le ha gustado El Javi lo ha hecho también Lo ha hecho conmigo Si Lo que pasa es que no se lo he dicho Nunca por privado Una vez en un vídeo de la Miare Contra el Dallas Dije yo un chiste en plan Pero como Lo del Nesquit Porque la Miare dijo Tengo el mejor nudo del mundo Y me trae Nesquit Y yo dije ¿Pero cómo vas a traerte Nesquit? Donde se ponga el colacao Que es lo mejor del mundo Y el Javi al día siguiente Dijo el mismo chiste Lo que pasa es que no lo va a reconocer No lo vas a reconocer No es broma Pero sí que es verdad No, eso es verdad No es broma Pero sí que es verdad Que es verdad Que estás viendo el vídeo de alguien Y te hace risa algún chiste O alguna explicación Y tal Pues le das tu toque Lo que pasa es que El problema de Turbo Plan Yo creo Que acababa de ver el vídeo Lo tenía muy fresco Y no dio su toque Lo dijo literalmente Entonces ahí es donde choca No dice la gente Hoy te estás copiando del clip Y de la explicación del chaval O algún comentario de otro vídeo Le ha gustado algún chiste Y se lo ha tomado Imaginadse que vais A tomar una cervecita En una tapita A la barra de nuestro barrio Usted le va a ir mañana a casa a Juan Te va a dar agua Por una cervecita En una tapita de agua Imaginaos que entráis en un bar Te os pedís una cerveza Y una tapa de calamares Te dice que le pagues Le echas un like y te da un vaso Para que le quise tu la cervecita Por tu nombre Dice que le pagues a la cerveza Que le pagues sus calamares Y que te esperes a un lado De la barra Sin molestar Y cuando te la pagues Te dice que le pagues a la mesa ¿Cómo te quedaría? ¿Te cabrearías? ¿Te cabrearías? ¿Y que te cabrían Revolucir con el McDonald's? Pero si además de todo esto Cuando ya te has sentado Y te has tomado tu cerveza Y tu tapa Dicen que recojas la mesa Y que lleves el vaso Y el plato A la barra Entonces supongo Que tu cabreo Sería monumental Si eso es así ¿Por qué no te cabreas en McDonald's? Javi oliplagios A ver si que es verdad Que aquí Creo que este fue el segundo vídeo Que hice en toda mi puta vida O sea realmente Cuando hice esto Tendría la friolera De 15 suscriptores De los cuales 3 eran mi hermana Mi padre Y mi mejor amiga Y es una cosa Que no solo a día de hoy Si los quedé Desde hace por lo menos 2 Joder no me salen anuncios Para comentar Tío es que esto ya lo he visto Yo Tío dame caña O 3 años Pues no me permitiría ser Porque me pillarían enseguida Aparte tenía total desconocimiento De cómo funcionaba Youtube Y sabía que iba a llegar A donde he llegado Otra cosa diferente Es hacerla ahora Con 700.000 suscriptores Pero bueno Tampoco pasa nada Ojo cuidado Ojito que ahora Turbo Pueblo Se me pone gallito Y me mete una hostia Ojo Ojo con el zasca que me da Es verdad Le mete un zasca No sé No lo he visto Es que O si lo he visto No me acuerdo Yo sé que cuando me nombró a mi Me cabré Y cerré el vídeo No lo vi ni entero Y hacen vídeos Y ni siquiera hubiese visto Mi vídeo original Y luego se quejan De que yo Pues soy un vago Que coge vídeos De otros youtubers Para no tener que editar Pero esto es muy fuerte Porque buscarlos en el vídeo De una hora Me llevaba mucho tiempo Para editar Tu huevo Mira Básicamente está diciendo Que no se ha visto el vídeo Y que se pone a hacer un vídeo Sobre un vídeo Que no ha visto De primera es que hay youtubers Que dicen esto Como el Javi Oliveira Que ni siquiera edita a él Sus propios vídeos A él le editan sus vídeos Y luego yo soy el vago Que a la hora de editar Cojo clips de un vídeo Que ya está recortado Simplemente para ahorrarme Más tiempo Y no tener que estar Hombre a ver Te digo una cosa Antes de que conteste Javi El Javi Oliveira sube Dos o tres vídeos diarios Turboplan sube un vídeo A la semana Turboplan con Aquí voy a echarme piedras Sobre mi tejado Porque no lo sé Pero Turboplan con cinco vídeos Al mes El nivel de visitas Es impresionante Porque tú piensas Mira este vídeo mismo De Turboplan Todo mi respeto Un vídeo de 200.000 visitas Con 20 minutos Pues este tío factura Un montón Entonces claro Al subir cuatro o cinco vídeos Al mes Pues puedes montar tú Tus vídeos Pero el nivel que lleva Javi de vídeos Pues normal que alguien Le eche un cable Digo yo De una hora y media A ver no En realidad no tiene nada que ver Y no ha sido un saca Ni nada por el estilo Tampoco se lo voy a tener Muy en cuenta Porque entiendo Que esto es parte de la ignorancia Pero no tiene nada que ver El hecho de que tú tengas Un editor Porque de hecho No solamente tengo editor Tengo editor Miniaturero Informático Manager para que me busque Las promos Porque yo no puedo Hacer todo el trabajo solo No es por ahorrarme Tiempo para tocar Eh dile al manager Ese que me busque algo Colega Venga Sino simplemente Para ahorrarme El tiempo que gasto En editar Que a lo mejor Pueden ser cinco o seis horas Para que quede el vídeo Como a mi me guste Y ese tiempo Emplearlo en trabajar Contrato a un editor Para quitarme Esas cinco horas De editar E ir adelantando El siguiente vídeo Que voy a hacer O preparando el directo De por la noche Porque yo hago directo Todas las noches básicamente Raro es el día Que no hago directo Y subo vídeo a mi canal principal Como mucho Día sí y día no Por lo tanto No es por vago Todo lo contrario Es para poder Aspirar a más A abarcarme Exacto Es que lo que acabo de decir Yo ahora mismo Claro es que TurboPlan Sube un vídeo semanal O cada Al mes subirá siete vídeos Claro El ritmo que El Javi sube a lo mejor Al mes Cuarenta vídeos Más Trabajar más Además TurboPlan Te lo he explicado un montón de veces Pero es que parece que no te enteras De las cosas cuando te las explico Igual que cuando solo te hacen un vídeo Que Youtube le había tirado el vídeo a Dalas Seguramente porque Youtube Tenía razón y vio acoso En ese vídeo que le hizo Ibar Y te lo expliqué un montón de veces Youtube está roto Youtube se equivoca Y cogiste tú con tu huevo por la noche Y te vas a hacer ese argumento Para decir que Youtube nunca se equivoca Y luego al día siguiente Te tiraron a ti un vídeo de Windy Que te ayuda a recuperarlo Y lo recuperaste en el mismo día Cuando yo contrato el editor No quiere decir que yo me toque la polla Y que yo me ponga aquí delante de la cámara Grabe cuatro tonterías Y el resto lo haga el editor Yo cojo aquí con mi cuadernito Y voy haciéndome lo que voy a hablar Los puntos que voy a comentar Y todo lo que sea Vale Me hago mi guión Pero no solamente es que vaya tomando nota De las cosas que voy a comentar Sino que cuando estoy Revisando el vídeo Que bueno eh Mira Donde está la carpetita de basurita Que mira eh Se lo curra eh Con su aladín Y su Su genio y todo el rollo eh O los vídeos que voy a comentar Como ves en estas carpetas Me encargo de cogerle al editor Para dárselo todo Lo más masticado posible Los clics que quiero que ponga En el vídeo Este es el vídeo que estoy grabando ahora mismo Que es la respuesta que te estoy haciendo Y aquí puedes ver Como estalla todo por carpetas De lo que voy a ir hablando Y aquí tiene todos los clics Para que el editor ponga Lo que yo quiero que ponga Decía cuatro gilipolleses Y luego el editor se tenía que comer la cabeza En buscar los clics de los vídeos originales Sería una puta locura Se los cojo yo Por lo tanto No tiene absolutamente nada que ver El simil que has hecho ahí ¿Para qué alguien que es pambisito? Querría hacer un vídeo en contra de Turbo Plan Lleno de insultos como Turbo Rata Mmm ¿Qué querrá? ¿Qué querrá? ¿Tendrá algunas intenciones subyacentes ahí? No creo ¿No? Eh Mira Rob Papership Yo no tengo nada en contra de ti ¿Vale? O sea me la sudas O sea me das igual Pero la próxima vez que quieras llamar la atención De Dalas Para que te coma bien la po- Disimula un poco más Máquina Porque anda que tardo Dalas en venir Dejarte un comentario en tu vídeo ¿Eh? Jajaja Qué bueno cuando se ve el fotograma de tu vídeo Reflejado en sus gafas Casi me meo Este turbopayaso debería llamarse Turbopaste Turbocopy y turbopaste El tipo es tan vago que ni siquiera escribió El guión de tu vídeo Lo iba viendo e iba repitiendo lo que es A ver este es Laser Lens Yo no he visto el vídeo de Laser Lens ¿Vale? Pero... Pero a ver A ver Yo creo que Rob Piper este Eh... Yo creo que no hizo el vídeo en plan Para que Dalas le comentara ¿No? O sea yo creo que Rob Piper Al revés Yo creo que con 3.000 suscriptores Por mucho que hagas un vídeo Comiéndole los huevos al Dalas No esperan nunca que Dalas Venga a dejarte un comentario Digo yo No sé Creo yo Eh... Yo creo que ahí el El argumento de Laser se equivoca Yo creo que Rob Piper ha hecho el vídeo Porque le ha tocado los cojones Y punto No por nada más Que luego le ha venido bien Perfecto Pero no creo que esperara Como que Oh le hago la pelotita al Dalas Y el Dalas Creo que no Vamos no sé Escuchaba Qué basura de tipo Sigue adelante Y espero que superes a ese meco pronto Buah no me quiero ni imaginar La de pajas que te habrás hecho leyéndolo Debes tener las sábanas de la cama Almidonadas ahora mismo En fin Esto que acabáis de ver Es un fragmento de vídeo De un youtuber que se llama Laser Len Os voy a dejar el enlace del vídeo En la descripción Por si queréis ir a echarle un vistazo Y si como veis O sea ya veis cuáles serán Las intenciones ocultas De este pambisito Joder pues al final El rover este Él ha salido y lo ha jugado malamente Y al Laser la ha salido bien Porque el Turbo Plan Le ha puesto el vídeo suyo En la descripción Pues habrá pillado muchos suscriptores Laser Len con este vídeo Digo yo no sé A que este chaval Es pambisito Y ha hecho el vídeo Atacando a Turbo Plan No porque se haya cabreado Por lo de los clips Por lo de la supuesto El supuesto flash y demás No Lo ha hecho porque es pambisito Y sus intenciones eran Llamar la atención de Dalas Para que Dalas le promocione O le ponga un comentario Lo primero que a mi me gustaría saber Es en que coño se han basado Para decir que el youtuber ese Rock Paper Ship Era pambisito Porque eso se han sacado Yo tampoco lo entiendo No sé Yo también es que estoy flipando Ahora mismo De la polla Me he puesto a mirar el canal del chaval A ver si tenía algún vídeo Y no No he encontrado nada O sea si alguien lo encuentra Que me lo mande Pero lo de que hay pambisito Se lo han sacado de la polla Y luego es muy curioso Porque el láserlén este Estuvo a fuego Diciendo tonterías en Twitter Después de grabar ese vídeo Partiéndose la cara por Turbo Plan Para que Turbo Plan Acabase aquí Agradeciéndoselo Y poniendo en la descripción Su vídeo Y lo peor no es eso Lo peor es que esa misma noche Hice un debate con este láserlén Ya es el segundo debate que hice con él Lo expuse totalmente Y resultó ser que este hombre Que en sus vídeos siempre dice Que odia a Dalas Siempre recalca que odia a Dalas Que le cae fatal Que no lo puede ver Incluso cuando le tiene que dar la razón Porque no le queda otra Porque no hay más Deja clarito y recalca Que le jode tener que darle la razón Pero que se la tiene que dar Bueno pues resulta ser que este chaval Láserlén Le había estado mandando Mensaje por privado a Dalas Chupándole la polla ¿Le han mandado alguna vez algún mensaje? Claro que le he mandado algo Hostia esto no lo he visto yo O si lo he visto Hicieron un debate Pero vi 10 minutos solo O sea No se cuando fue esto a ver Una vez solo ¿Y qué le ha puesto? Que tenía razón en Exactamente que tenía razón En No me acuerdo Me encanta la sonrisa del Javi Como diciendo Que le manda mensajito al Dalas Y luego dice que te cae mal Un vídeo que subió Puede ser de Grefg No lo sé Algo así Que tenía razón Que esa vez tenía razón Y cuando la tienes te la digo ¿Tú le has mandado alguna vez Algún mensaje a Dalas? En plan Te he criticado mucho Te he criticado mucho Pero que sepas que ahora Te he dado la razón Quiero decirte que mi último vídeo Te he dado la razón Por si lo quieres ver Un saludito A mí sinceramente El Láserlén no me cae mal O sea el chaval O sea el poco hablo con él ¿Vale? Pero no me cae mal el chaval Pero sí que es verdad Que es un chaval Que con el tema del Dalas Yo creo que es Le cae tan mal Dalas Que quiere ir como el hater del Dalas Y aunque tenga razón Dalas Le cuesta darle la razón al Dalas Y es tampoco el Láser Si la tiene la tiene Punto ya está No tienes que decir Joder es que tiene razón Y me cuesta dársela Pues se la das y punto Láser tío Ya te digo No me cae mal eh Un saludito Sí un saludito ¿Sí un saludito? Esto no sería Comerle la polla al Dalas Sí Claro claro Es comerle la polla al Dalas Vale imaginemos O sea te cae mal Te cae mal Te cae mal Y le manda un mensaje Para que vea tu vídeo Porque le has dado la razón No 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 Yo no le dije que vea mi vídeo Yo no le dije spam de mi vídeo Perdona que te diga Cuando tienes razón La tienes A mi que vea mi vídeo Me suda los cojones Javi ya te lo voy diciendo No lo has dicho tú nunca No sé si sabrás de mi vídeo Eso sí Pero eso Pero he subido uno dándote la razón No he subido uno Lo voy a buscar Lo estoy buscando Pero yo no creo que le haya dicho eso Pero bueno si es relevante No 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 es relevante para nada O sea ¿Cuál es tu punto? A ver mi punto es Que estás criticando a un chaval Por intentar llamar la atención de Dalas Según tú comiéndole la polla No un saludito no le dije Le dije un saludo ¿Ves? Eso no suena a mí Un saludo y que más Léelo Y me voy al pueblo Haciéndole gracias O sea estás criticando al chaval Hostia Un saludo y me voy para el pueblo eh Echándole ahí Una indirectita al Turro Plan Como diciendo Eh que soy de los tuyos eh Porque según tú El vídeo era para llamar la atención de Dalas Y que Dalas le ponga un comentario Y tú Que se supone Que no puedes ver a Dalas Que te parece fatal su contenido Y lo demás Te vas por privado Para decirle que le has dado la razón en un vídeo ¿Con qué intención? Me encantaría saber Si Dalas te hubiera dado bola Si tu vídeo hacia Turboplan Hubiera sido Pues solo me salen Solo me salen cosas de De jugar internet Que no quiero jugar yo Con los diamantes No igual Claro Dalas Claro Y los vídeos donde te abro Esos también son copiados ¿Verdad Dalas? A que sí A que esos vídeos también son copiados ¿Verdad? Es que a ver De verdad No sé cómo tienes la cara Turbo Yo no digo que tus vídeos sean malos eh Yo me veo todos los vídeos de Turboplan Y muchos vídeos me hacen gracia Y hay vídeos que están muy bien Pero no podemos decir Que las has abierto los he tardado O sea para nada Turbo para nada Quedaste muy mal Con el tema del debate Porque cuando tú tienes muchos argumentos Y estás seguro de ello Lo más lógico es que te enfrentes en un directo Que es donde se ven Si los puedes rebatir o no Que había cosas en las que podías tener razón En tu disputa con Dalas Había cosas en las que yo te di mi punto Pero había otras cosas que eran muy flojitas O sea yo Llamar a esos vídeos Abrirle el ojete a Dalas Sinceramente me parece De venirte muy arriba El momento El momento de mandar estos vídeos De Te abrí El ojete y tal En el momento que Te tiras dos vídeos Recalcando que quieres un debate Y al final te echas para atrás Por mucho que en esos vídeos Tengas muchas partes de razón Las pierdes En el momento de que Te has cagado entre comillas ¿No? O que no quieres polémica Vuelvo a repetir lo mismo Para mí Yo pensaba que Turoplan se iba a presentar Y que le iba a dar zascas Porque lo vi muy seguro Luego el Dalas Supongo que habló con Con el El que cuenta historia de miedo Y el otro Le contaron cuatro cosas de este Y este dijo Me vuelo por donde va a la encerrera No voy a subir Pero también te digo Yo con 800.000 suscriptores Yo no me complico Ni me meto en esos jaleos Le hago la crítica al Dalas Te gusta bien No te gusta Pues a tomar por culo Pero yo no me embolico de Eh quiero un debate contigo Yo no me embolicaría en la vida Esto bajo mi punto de vista Que le diste una torta al Dalas ¿Fue en esto? Claro No se lo ha visto el vídeo Lo gracioso es que podemos responder a esto Incluso con un clip de Dalas De hace no mucho tiempo En el que él mismo Pues se da en la boquita No vi tu vídeo Pero te respondo Absolutamente patético No sé si es verdad Que no se vio el vídeo Yo pensé que se lo vio Pero le gusta dar el rollito este A ver Aquí le dio el zasca Del tema de que no vio el vídeo Tal No sé Porque hizo Dalas un vídeo Respondiendo a Turbo Plan Según él Sin verse el vídeo de Turbo Plan Entonces aquí sí que considero Que es un buen zasca Turbo Plan Pero es que no es tuyo Es que encima Este clip O sea con este marco de televisión Es de un canal de 10.000 suscriptores Y tú se lo has cogido O sea el único zasca que tú Le has dado es este Y durante este vídeo Que estuve reaccionando yo En mi canal secundario Te agarras a este zasca Durante 15 minutos casi O 12 minutos No me acuerdo Y ni siquiera es tuyo tío Joder joder Javi Me cago en Dios Dice que se agarra 15 minutos Y el Dalas lleva Con lo de Ibai Y los dos tweets Lleva agarrándose 3 meses tío Y ahora resulta ser Que estamos en esta polémica Porque no queda claro Si tú has visto el vídeo De Luisito Comunica Del cual ha sacado vídeo Si tú quieres seguir En tu mundo Y repetir una mentira mil veces Y creerte que Te la has follado Que te la has comido Y la has roto el orto Como acabas de decir Yo considero que no eh Sinceramente Hay puntos que se lo di a Turbo Plan La mayoría se los di a Dalas Porque considero que los tenía Pero rompida de orto por tu parte No hubo Turbo Las cosas que pasaron eh Y esto ya lo digo Para todos los canales de mierda Que habéis hecho noticias de esto Diciendo que soy un copión Y riendoos de vino Porque he plagiado unos clips Os voy a decir algo Para que os quede bien claro Y fíjate a lo mejor Hasta os ayuda Mi canal ha crecido Porque traigo contenido original Y si que es cierto que No es para ofender eh Pero ni tu contenido Ni el mío Ni el de todo lo que nos dedicamos a esto Yo lo consideraría Original, original Si que es verdad que cada uno Tenemos nuestra forma de comentar Le metemos nuestra whatsapp Nuestra forma de editar Pero hombre Original, original Te digo lo mismo que antes Creo que Quiero que es venirte un poco arriba Tanto tú como yo Como el Nauter Como el su hermano Como un montón de youtubers Que nos dedicamos a estos temas Compartimos temática Y casi siempre Casi todas las semanas Compartimos contenido De hecho yo muchas veces He visto temas Que los he sacado de tu canal Tú en un montón de veces Los has sacado de mi canal No pasa nada Pero hombre No digamos que somos originales Porque yo contenido Original, original, original Creado por ti Jesús La verdad que me he encontrado Hombre yo creo que cada uno Tiene su estilo ¿no? Yo por lo menos El tema de las parodias Yo, yo considero que es original Porque es algo Que no hacen mis compañeros ¿no? Luego cada uno Tiene su humor Su estilo y tal Yo intento Yo siempre lo digo Yo necesito Tres o cuatro vídeos Pues de vídeo reacciones De críticas y tal Y luego meter mi parodia Porque yo me agobiaría Haciendo siempre vídeo reacciones Necesito crear algo Crear algo original mío Una canción Una parodia Disfrazarme Y a comprar una peluca Y a comprar esto Y yo considero que eso es original Considero yo A lo mejor el otro lo ve y dice Nah, eso no es original Eso es una mierda Pues perfecto ¿Pero poquito? Tienes un Pokémon Justo Pero justo Tienes un Pokémon justo en el pene Pero quieto No se mueva No le voy a molestar Solo voy a Que hagas el favor De no molestar ¿Vale? Que arturo el Pokémon y me voy Nada Voy a llamar a la policía Tienes el Pokémon en el pene No te muevas En el pene En el pene Que hagas el favor De no molestarme Cuidado que lo tienes en el pene Es un Squirrel Squirrel Pero espérase Hostia, ahora está el culo Me va a salar con los huevos En medio del culo Me va a salar con los huevos ¿Vale? Que no, que no Que es un Pokémon Tía, esto no lo había visto yo nunca A mí lo que me choca de todo esto Es que parece que el chaval O sea, parece que en su cabeza No es realmente consciente De lo que está haciendo Porque yo creo que si fuera realmente A esto sí, me gusta la Navidad chicos Tú lotero Joder, más publicidades de cosas Chicos, comprar siempre que acaben siete El siete es mi número favorito Yo ya llevo tres siete No va a tocar Pero la felicidad es lo último que se pierde chicos Que eso que está haciendo está mal Yo creo que no lo haría Porque el chaval no se le ve tonto La verdad No solo te estás aprovechando De una persona que está en la calle Aparte que no se estaba enterando de nada El hombre porque no entendía el idioma O sea, lo primero Le estás grabando sin su permiso Y lo segundo es como que Te estás burlando de él Porque le estás haciendo una broma de mal gusto Que anda que no había personas Para hacerle la puta broma esta Que se la podías haber hecho yo que sé A tu hermana, a tu primo A tu padre, a tu amigo La cosa es que Turbo se picó Muchísimo por esta tontedía Porque al fin y al cabo Me parece una gilipollez No es como que le hayamos hecho Un game over Ni hayamos ido a cuello Ni nada Simplemente ha surgido esta polémica Hemos visto el vídeo del chaval En nuestras reacciones Y ahora al haber visto su respuesta Si hubiera querido responder Desde el primer día Pues hubiéramos sacado nuestras conclusiones O yo hubiera sacado mis conclusiones Al día siguiente Cuando hubiera comprobado todo Pero se picó de tal manera Que me pareció desproporcionado Al día siguiente O sea, yo estaba tranquilamente En el quirófano En la camilla A punto de entrar en el quirófano Porque me hicieron una colonoscopia Y estuve la hora antes Mientras que estaba en la camilla esperando Salseando en Twitter Definitivamente soy el peor Esto fue un tuit que puse por la noche Estaba a punto de meterse en el quirófano Y no puede dejar salsear este tío Es un crack, eh Confirmando la asistencia De Roma Gallardo en mi directo Y es que hicimos un directo Confirmado mañana Roma Gallardo En mi directo Y después debate con Láser Mi respuesta a Turbo Y el tema de Keifer Lo dejamos para el siguiente día Que descanse Esto la otra noche Hablando de violencia de género Y de un montón de temas interesantes Os recomiendo que lo veáis Os lo dejaré en la descripción Y aparece Turbo Plan Por toda la puta cara Y me pone Pregúntale Pregúntale sobre esto Ah, no espera Como no es enemigo de Dallas A él no se lo decimos nada ¿Verdad? Esto lo leí yo en Twitter Por el tema de los iPod De no sé qué movida ha tenido Este que anuncia Como el de Grefg Y no sé qué rollo Pero no me entera mucho todavía ¿Qué? Sobre esto Ah, no, espera Que como no es enemigo de Dallas A él no le decimos nada ¿Verdad? Definitivamente patético Esto es una cosa que Bueno, en mi canal secundario Tenemos mucha peleilla Con canales así en penosillos ¿No? Que son haters de Dallas Y lo que hacen es Intentar buscar similes Que en realidad No tienen nada de similar Como para señalarte de hipócrita Pero en verdad Es que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Por ejemplo Yo cojo y digo Pues no me gusta la Coca-Cola Y ellos al día siguiente Están diciendo en sus canales Que yo he dicho Que la Pepsi Es mi bebida favorita Y de repente me ven Bebiéndome una lata De casera de cola Y me dicen que soy un hipócrita Porque apoyo a la Pepsi Yo qué sé Similitudes que no son similes Para nada, ¿vale? Pues esto es lo mismo Lo primero es que me viene a mí A echar en cara Lo de los iPods Como si la polémica de los iPods Pero que lo que yo entiendo Yo tengo una cosa Yo no que lo entiendo Es por qué TurboPlan viene a echarle en cara Eso a Javi Yo soy TurboPlan Y si veo Que es una injusticia Y que puede Públicamente hacer un vídeo Que haga un vídeo Y le dé zascas a Roma Gallardo ¿Por qué tiene que venir A decirle a Javi Mira a tu colega Este que no le vas a decir nada La hubiera sacado yo La sacó Dalas Esto es como diciendo Para el tipo de audiencia Que tienen, ¿no? Ah, es que solo defiendes a Dalas Porque se la chupas Y le tienes que dar la razón siempre Y no Es que realmente Lo principal Es que no tiene nada que ver Lo primero TurboPlan Es que Roma Gallardo Cuando está anunciando Estos auriculares No los está anunciando Como si fueran auriculares De Apples originales Ni los está anunciando Como si fueran originales Deja claro que son una imitación Ni les está diciendo a su audiencia Que vayan corriendo Porque solamente pueden comprar 5 Ni les está diciendo Que son gratis Y que solamente tienen que pagar Los gastos de envío Ni son los mismos Estos que estás poniendo aquí Con estos del Aliexpress O sea, son otros, tío Lo que se criticó De The Gref No fue que anunciara auriculares No quiere decir que ahora Nadie pueda anunciar auriculares Y que si no criticamos a otro Que anuncie y promocione auriculares Somos unos hipócritas Lo que se criticó de The Gref Era que los anunciase Haciéndole pasar a sus seguidores Como si fueran los originales Deja Ahí está Ahí está Calados Porque eso es ilegal Tienen que dejar claro Que no son los de Apple De hecho Auronplay también Los anunció Pero los anunció bien Lo hizo de otra forma El que criticó a Gref Por los iPod Fuiste tú Te lo recuerdo Que ya sé que eres boomer Pero ten un poco de memoria XDD Yo no fui el que criticó A Gref por los iPod Aquí te pido Que me pases el clip Donde hayas visto Que yo criticase a Gref Por lo mismo que ha hecho Roma Y no me contestaste más Te fuiste al pueblo Esto fue lo que dije yo Sobre el tema De los auriculares de Gref Pero si que me he estado Asesorando mucho Sobre este tema Y por lo que me he podido enterar Al parecer no sería ilegal Anunciar una imitación Ni venderlo Ni anunciarlo Lo que sería ilegal Y lo que no se puede hacer Es vender una réplica O venderlo como si fuera original ¿Cuál es la diferencia Entre una imitación Y una réplica? Pues bien Una imitación es un producto Que está basado en un producto Que tiene mucho éxito Pero queda claro Que no es el producto original Porque tiene otro nombre O porque se diferencia En otra cosa ¿Vale? Y tú a simple vista Pues estás viendo que es una imitación Una réplica sería Por ejemplo un reloj ¿Vale? Imaginemos un reloj Que no es el original Pero pone Rolex ¿Vale? Eso sería una réplica Un producto que se está haciendo pasar Por el original Pero en realidad no lo es ¿Tiene algo que ver eso Con lo que ha hecho Roma? Tío pero si es que los de Roma Hasta son negros Churra Y es que no son iguales Que los de Apple Y luego coge el cabrón Y me dice que no lo ha hecho Con mala intención A ver si no lo hubiera dicho Con mala intención No lo dice con la coletilla Y con el rintintín de Ay como no es enemigo de Dallas No le dices nada ¿No? Porque lo estás haciendo Por mi parte Verdad en el vídeo de Zorman Sale Javi tío Todo bien con Turbo Plan ¿Vale? Espero que esto no se convierta En la Tula Wars Bueno la copia Wars ahora Y consideraba que estas cosas Tenía que dejarlas clara Considero que es una tontería Por supuesto que tampoco es Para que la sangre llegue al río Ya lo he dicho El vídeo de Turbo Plan Un plagio no es Si que a lo mejor Se equivocó un poco En coger los argumentos Del otro youtuber Tal cual porque le gustó Yo he hablado con él por teléfono Y me ha dicho que bueno Si es que le gustó Que cuando vio y escuchó esa frase Pues coño Él pensaba lo mismo Pero claro en ese momento Lo que tenía que haber hecho Era o bien poner el click del chaval O haber puesto a lo mejor Su descripción Que no le hubiera costado trabajo Y bueno no pasa nada ¿Vale? La mitad del vídeo son cosas Que agrega él Y aporta él Así que no es un plagio No es una copia Turbo Plan no ha plagiado El vídeo del chaval ¿Vale? Lo único que ha hecho ha sido Traducirlo al castellano Del español Es broma es broma es broma Es broma Nada hasta aquí el vídeo de hoy chavales Espero que os haya gustado Suscribiros si no estáis suscritos Dejarme un fuerte like ¿Vale? Para que me crezca el pelo sano Y nos vemos en el siguiente vídeo Vamos ahí Muy bien Vale pues ya está chicos Pues eso es Vale Al final Voy a dejar por aquí vídeos Por aquí el botón de suscripción Y el resumen de todo esto es Game over De buen rollo Game over de colegas Game over Pues que no va a la sangre al río Porque se están partiendo la polla Por esto Te voy a hacer una crítica Pero de buen rollo Que está la cosa mal Seguro que así El rollo Os dejo por aquí vídeos Por aquí la bolita Si que es verdad Que el vídeo está guay El de Jave Hay buenos zascas Pero de buen rollo siempre Chicos Os quiero Gracias por estar ahí Mañana me cortaré el pelito ya Y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau